Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y esto es Cocina Mágica. El día de hoy les voy a enseñar a decorar un pastel como Masha y el Oso. Son estas que están aquí. Es el pastel de la base, ya les he enseñado a hacer pasteles, pueden ver mis otros videos de pasteles. Pueden utilizar el que ustedes gusten, siempre y cuando le pongan una capita alrededor de chantilly o crema o turrón. Y luego vamos a utilizar el fondant. Así que si ustedes quieren aprender a hacer esta decoración tan hermosa, ¡acompáñenme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así fue como quedó nuestro pastel. Espero que les haya gustado. A mí me gustó y quedó muy lindo. Ustedes pueden hacerlo igual, la cosa solo es práctica. Muchas gracias por ver uno más de mis videos. No olvides suscribirte, darle like, comentar. Gracias por ver uno más, por apoyarme y te espero ver en uno próximo. ¡Hasta luego!